Bienvenidos les comentaba de que en esta ocasión les voy a compartir una de las características de la nueva versión de Java, la versión número 9 y tiene que ver con la programación por módulos entonces en esta presentación vamos a desarrollar clientes temas o subtemas prácticamente la primera es una breve explicación sobre estas novedades una comparativa del desarrollo Java antes de esta versión para un poco repasar lo que ya sabemos la mayoría y de pronto algunos que tengan algún tipo de duda y a partir de ahí pues hacer ya digamos lo que se pretende con el sistema de módulos en Java 9 y una demostración sobre esta característica Bien, entonces la última versión de Java fue lanzada el 21 de septiembre como comentaba ya poco más de un mes hasta esa fecha o antes de esa fecha pues la última versión fue la Java número 8 una de las características principales fue el manejo de las expresiones lambda la versión de Java 9 trae digamos un cambio muy importante y es el sistema de gestión de módulos y además de eso hay un nuevo esquema en el nombramiento y liberación de las siguientes versiones de JDK Fabio, perdón, Fabio Estás en pantalla y recuerda que hay que usar la plataforma de ClickMeeting para avanzar Perfecto Les comentaba entonces que Java 9 fue liberado el 21 de septiembre la última versión va hace 3 años y tenemos que en esta nueva versión trae dos características fundamentales que es la gestión de módulos y un nuevo esquema en el nombramiento de las siguientes versiones esto pues ya en su momento pues podrán leerlo directamente en el sitio oficial otras novedades tienen que ver con el mejoramiento en la API de gestión de colecciones las colecciones como recordaremos tienen que ver con listas, conjuntos, mapas y otro tipo de estructuras de gestión dinámica de memoria el Garbage Collector, el famoso digamos proceso automático que tiene Java para lo que es la gestión de objetos en memoria trae unas novedades que tienen que ver con la gestión multi hilos otra de las novedades importantes tiene que ver con el manejo de un nuevo proceso intermedio entre lo que es la compilación y la ejecución que podríamos llamar como el tiempo de enlace o link, time y para eso se trae una consola JShell que también es otra de las novedades y entonces pero digamos que es lo que trae esta característica de gestión de módulos pues lo primero es pensar un poco de como hacemos las cosas en Java de una manera muy genérica como programamos para poder entonces entrar a a mirar ya la parte de programación normalmente pues nosotros desarrollamos nuestro código fuente ese código fuente está conformado normalmente por clases, interfaces, enumeraciones anotaciones y otro tipo de estructuras que Java aporta como lenguaje una vez usted tiene ese código usted lo organiza en paquetes una vez esos paquetes están ya organizados Java recomienda que se distribuyan ya al momento en que se va a hacer la instalación o la puesta en producción de ese programa o aplicaciones en archivo .jar los jars son como archivos comprimidos así como los sites pero obviamente hechos con tecnología Java y que se hace con estos hardware normalmente pues se cargan junto con otras librerías que podamos usar como por ejemplo las librerías que tienen que ver con el manejo por ejemplo de reportes el manejo ya de framework son librerías normalmente .jar normalmente todo eso se carga en los servidores en el .class y eso se ejecuta una vez pues se cargan en memoria esto es en forma muy resumida el proceso normal en el cual se hace la organización por así decirlo de nuestro código puente y las librerías que sucede bueno con este modelo hay algo que se llama el .jar esto es parecido un poco a como sucede con con algunas aplicaciones por ejemplo en el caso de Windows que tiene la famosa pantalla de la muerte aquí tendríamos como un poco sobre un error que sucede con los .jar que tiene que ver cuando están cargados en memoria la resolución de las dependencias una de las tantas por ejemplo el famoso error de class no found que sucede cuando usted ejecuta ese código fuente es parte de lo que llaman el .jar el .jar quiero resumir aquí tres puntos importantes de esta situación que se presenta cuando se manejen ya los paquetes del empacatamiento lo primero es que si recordamos cuando usted declara tipos públicos es decir una clase, un método inclusive una variable miembro cuando usted lo organiza en paquetes y son públicos prácticamente hay acceso ilimitado no hay forma de que usted le diga de que no, que esto en este paquete A por ejemplo tenemos unas clases declaradas y unos métodos públicos que no se pueden acceder de otro paquete B directamente no se puede hacer otro elemento importante es el ocultamiento de clases bueno entonces sobre todo cuando tenemos clases que tienen el mismo nombre en diferentes paquetes entonces Java lo que hace es que de acuerdo al orden usted coloque esos paquetes en classPath recordemos que el classPath es la variable de entorno que se carga en el sistema operativo de tal manera que él pueda resolver todas las referencias de clases en memoria cuando hay clases que tienen el mismo nombre en diferentes paquetes trata de cargar las primeras que él encuentre y las otras quedan ocultas con lo cual se traduce en que no se tendría accesibilidad de manera directa otro problema que se presenta es conflicto de versiones cuando se actualizan sobre todo las librerías y usted pronto por error o equivocación pues cargó la canuela o falta una también se presentan problemas pero todo esto que estoy comentando se presenta en tiempo de ejecución con el cual pues ya prácticamente el control ahí un poco más complicado se refleja al usuario final entonces esto sucede o ha sucedido pues antes del desarrollo con Java 9 tenemos entonces de que Java propone la programación Java 9 propone una programación con módulos pero como es esa programación con módulos iremos un poco antes de eso como se enlazaban los hard aquí tenemos un gráfico donde esos cuadros nos muestran los diferentes paquetes comprimidos en archivos .hard y la relación o las dependencias entre ellos si se dan cuenta pues ya en un momento entre más paquetes tengamos esa relación se va volviendo un poco complicada de entender y eso es un poco lo que se pensó en el cambio que se está haciendo con Java 9 de que esas relaciones no fueran volviéndose casi un poco difíciles o incomprensibles sino liberar un poco ese tema entonces para eso el sistema de módulos A9 entonces tiene una serie de características lo primero es la especificación oficial la especificación oficial se llama JSR 376 es la que indica en que consiste el sistema de módulos ustedes lo pueden consultar en la web anoto aquí de que paralelamente a lo que hace Oracle que es la empresa dueña pues abordarán una vez que son microsystems que han adquirido Oracle hace unos años ella es la empresa que lidera el desarrollo de Java pero tiene un proyecto abierto con los amigos del software abierto entonces tenemos openjdk.java.net es ahí donde se trabaja también y Oracle también tiene ahí un apoyo con algunos programadores para este proyecto bueno, la especificación que ya implementa el sistema de módulos se llama la JEP 12.1 ya para un poco posterior que ustedes puedan consultar más sobre el tema el módulo que es bueno, el módulo prácticamente es algo muy sencillo es colección de código y datos ahora miramos gráficamente como sería el sistema de módulos trae un tiempo o una fase por así decirlo entre la compilación y la ejecución recordemos que cuando tenemos el código en Java normalmente tenemos un código fuente un punto Java y luego un código intermedio que es el punto class que es el que se ejecuta pero recordemos que ese punto class no se ejecuta de manera directa si usted no tiene la máquina virtual la famosa JVN por lo tanto entonces eso quiere decir que después de ese tiempo de compilación tiene entonces ya un tiempo de ejecución el runtime y lo que se está agregando ahora es un tiempo de enlace o link time hay que recordar que el link time ya existe en algunos otros lenguajes antiguos como CS, más más y es un tiempo de enlace intermedio antes del tiempo de ejecución tenemos también que se adicionan unas mejoras a la Java C recordemos que Java C es el compilador y Java es el que permite re-explicar ya se agrega la herramienta JLINK que es para soportar el tiempo de enlace ahora los archivos .hat como se trabajan por módulos entonces requieren un archivo de configuración que normalmente se llama modulinfo.class se le agrega también un nuevo formato de empaquetamiento similar al hard pero utilizando en este caso una herramienta que se llama Jmodo que incluye código nativo y archivos de configuración y el otro cambio es que el mismo JDK a partir de la versión 9 ya está dividido en módulos eso es algo importante porque resulta si usted ahora va a buscar por ejemplo programación en Java 9 utilizando un IDE como NetBeans o inclusive Eclipse se va a encontrar que está soportado de manera parcial es decir, por ejemplo NetBeans va a lanzar en los próximos meses la versión 9 la versión es la 8.2 y Eclipse Oxygen es una de las versiones la 4.7 también va a mejorar pero quiere decir en este momento que el soporte pulpo completo está todavía en proceso de desarrollo lo que hay es unas versiones lo que se llaman versiones de desarrollo de estos programas de estos IDE y como sabemos una versión de desarrollo de estos IDE está sujeta a que pueda tener errores o sea, no se aconseja pues para producción sino simplemente para aprender para experimentar ¿cuáles son los objetivos del sistema de módulos en Java 9? prácticamente son tres objetivos lo primero es la configuración confiable la configuración confiable lo que busca es que con el archivo de configuración que los módulos usted debe indicar que paquete por ejemplo se debe encargar o se necesitan para que se diga un módulo recordando que un módulo está compuesto entonces de código fuente clases interfaces métodos todo lo que venimos desarrollando esto no se va a cambiar sino lo que se está montando es una estructura por encima de los paquetes una estructura organizativa que se llama el módulo este mismo módulo es muy familiar en otro estilo de programación bueno, podemos de pronto asimilarlo un poco pero teniendo en cuenta que sigue trabajando orientado a objetos la encalculación robusta recordemos entonces que la encalculación la teoría nos indica pues que se recomiendan que los métodos sean públicos las variables sean privadas aquí sobre todo lo que robusto es de que como mencioné hace un momento ya los tipos públicos usted puede controlar desde que paquetes se pueden leer y ahora miramos y vemos como se hace y el JDK entonces se divide en módulos ya no es una estructura monolítica como se venía trabajando en paquetes ARC sino una estructura modular ese es otro cambio importante que nos trae gráficamente podemos mirar los módulos como tenemos en la figura entonces fíjense que es una estructura por encima de los paquetes tenemos un módulo 1 que está formado por paquete 1 y dentro de ese paquete 1 hay unos tipos estos tipos se refieren por ejemplo clases interfaces funciones todos los métodos también entrarían ahí tenemos otro módulo 2 que tiene un paquete 2 y tiene también diferentes tipos tenemos un módulo 3 un módulo 4 que está vacío entonces esto digamos de punto de vista de cómo se vería de punto de vista de agrupamiento de organización de nuestro código fuente tenemos también cómo se trabajan entonces los módulos entonces un módulo hay que definirlo a través de un nombre no sé si alcanzan a ver un poco la letra pero yo les leo acá básicamente el nombre tiene las mismas reglas que se utilizan para definir otro tipo de objetos en java por ejemplo una clase un método una variable son unos identificadores válidos normalmente en el módulo puedes utilizar la notación punto o no la utilizas por ejemplo yo puedo definir módulo A módulo B o puedo definir módulo 1 punto A módulo 2 punto B es decir la notación punto es válida también usarla o si no la utilizas pues no es obligatorio pero normalmente la vas a encontrar que se utiliza para darle un poquito de diferenciación o personalización a los diferentes módulos el contenido del módulo entonces como les decía está conformado por paquetes clases interfaces archivos de configuración la dependencia entonces esto es algo importante cuando estamos usando módulos es necesario indicar qué dependencia es decir qué paquetes se van a usar o no para que en el momento de tiempo en este caso de compilación y en tiempo de enlace que es la misma fase se determine entonces si hacen falta dependencia esta es una gran diferencia con respecto a lo que se hacía antes porque cualquier error es decir un paquete que no estuviera cargado por algún error o una versión incorrecta el error una vez obviamente nuestro código estuviera compilado es decir no tuviera ningún error de código fuente un error sintáctico se desplegaba en tiempo de ejecución y obviamente eran errores que ya estaban un poco por fuera de nuestro control y entonces la idea es que ya se pueda manejar antes y esto es un gran avance que nos da Java 9 para nuestro código y la calidad del mismo exportaciones esta palabra es una palabra digamos que vamos a tener de aquí en adelante en el uso de los módulos las exportaciones se refieren entonces a declarar o definir el listado de paquetes que van a ser públicos o no y en que módulos se van a usar esto digamos es nuevo también y es propuesto pues en la nueva especificación de módulos de Java 9 que pueden indicar entonces que paquetes van a exportar que paquetes van a ser abiertos los paquetes normalmente pues se exporta para que se pueda tener acceso a los miembros que son públicos las clases normalmente y los métodos pero también hay posibilidad que usted desee o pueda tener acceso a miembros privados en este caso tendríamos que hacer una exportación abierta y hay también posibilidad de hacer restricciones indicando entonces específicamente los paquetes en que módulos se pueden tener acceso entonces esto es una característica también ya desde el punto de vista técnico y como Java de el tema ya la nueva y aquí tenemos entonces dos módulos el módulo CLEM módulo POLISI en el primero tenemos que tiene paquete 3 paquete 4 en el segundo paquete 1 y paquete 2 entonces ahí viene la palabra entonces el segundo módulo exporta el paquete 1 ese paquete 1 está colocado ahí en líneas punteadas para indicar que ese paquete va a poder ser accedido desde el módulo CLEM desde el primer módulo y que los miembros de ese paquete 1 que sean públicos pues obviamente van a tener la visibilidad por así decirlo desde el otro paquete en cambio desde el otro módulo perdón en cambio el paquete 2 no se exporta por lo tanto entonces no se puede acceder así sea que tenga los miembros públicos desde el otro módulo entonces fíjense que esto es nuevo porque realmente desde Java 8 o versiones anteriores al hacer los miembros públicos pues no había como que forma de bloquear o restringir que los miembros públicos de nuestro código fuente se pudieran acceder desde otros módulos y entonces aquí tenemos es bueno clarificar entonces las relaciones el módulo que usa los paquetes que son exportados entonces requiere y el otro módulo pues le ofrece por así decirlo le exporta los paquetes al establecer esa relación inmediatamente si en momento de digamos en tiempo de ejecución mucho antes en tiempo de ejecución se puede detectar entonces si falta algún paquete por algún error o sea que se haya borrado o sea que de pronto si está en un servidor y el servidor no está disponible entonces lo que se presenta ahí es que Java puede detener ese proceso de ejecución y no lanzar pues el error este que puede suceder como class no found que es uno de los más típicos en tiempo de ejecución o sea se puede controlar eso nos da obviamente la nueva versión Java 9 tenemos también cuando entonces el módulo se declara como abierto en este caso fíjense que si alcanzan a ver tenemos que el recuadro el segundo recuadro está punteado y lo mismo los paquetes el módulo abierto pues es una opción en cual todos los miembros de ese módulo paquetes y lo que está dentro de los paquetes se puedan ser en este caso públicos o privados pueden ser accedidos desde otros módulos para eso obviamente hay que hacer la declaración y se habla aquí en este caso cuando el módulo es abierto de un proceso de acceso reflectivo en el sentido de que se van accediendo los miembros públicos y los privados a través de un proceso de descubrimiento por así decirlo en este caso la relación entonces una relación de que el primer módulo requiere el segundo y a su vez el segundo módulo le da apertura por así decirlo a todo el código fuente con el módulo que lo requiere cómo se ve digamos gráficamente los módulos y las relaciones bueno se agrega también una representación gráfica pronto no se alcanza a ver muy bien ahora miramos con el id con el pins como se vería pero fíjense que ya la relación un poquito no tan enredada hay algo importante se tiene un módulo que es el módulo primario por así decirlo que se llama java.base ese módulo es el módulo padre por así decirlo de todos los módulos que usted cree ese módulo java.base no depende de ninguno todos los módulos que estén debajo de él dependen de él es como un root por así decirlo una super clase pero en este caso estamos hablando de módulo y la relación entonces entre cada módulo se da a través de una línea y una flecha donde llegue la flecha indica de que hay una dependencia esa representación pues la verdad la podemos también ver directamente en el id bien entonces veamos un demo sobre esta tecnología voy a entonces abrir acá tenemos el netbeams me confirman si lo están viendo pueden confirmar si ven el id que no cerraste tu pantalla de ok ok un momentico ahora si lo ven si están viendo la pantalla de compartida si, si lo ven ahora no cerraste tu pantalla aquí en Geek Meeting ok ok un momentico ok ok y ahora si lo ven listo ahí está ok perfecto bueno lo primero entonces comentarles de que como les decía hace un momento esta especificación de Java 9 por ser recientemente nueva eh todavía no tiene un id que soporte 100% eh lo que se está haciendo en el caso de netbeams netbeams eh cuando usted descarga la versión eh de producción pues es una versión que ya está aprobada pero netbeams tiene repositorios por así decirlo de versiones que están en desarrollo esas versiones en desarrollo son las que normalmente se colocan en prueba para este tipo de novedades como en este caso una actualización de la máquina virtual y esta versión o la que estoy usando eh vamos a ver aquí se muestra aquí está si alcanzan a ver es una versión Development Version eh aquí en la en la característica de esta versión dice que 2017 10.25 aquí supongo que nos está hablando de que 2017 mes de octubre 25 y hay un serial 002 nos dice de una que es está trabajando con Java 9.01 eh yo instalé la versión de Java 9 en mi máquina por aparte y lo que hice fue bajar esta versión de desarrollo intenté configurar el NetBeam 8.2 hace rato ya hace unos meses pero realmente pues no me dejaba o no me dejó prácticamente trabajar con Java 9 entonces lo que hice fue bajar una versión de desarrollo y con esta pues es la que voy a mostrarles como es el tema de los módulos entonces lo primero es que bueno aquí ya tengo un proyecto pero voy a borrar todo aquí para rehacer y miramos entonces lo primero es que cuando vayas a crear un proyecto para usarlo con módulos en esta versión obviamente pues vas a seleccionar que sea Java pero dentro de los proyectos que Java tiene hay uno nuevo se llama Java Modular Project esta novedad o esta característica es nueva porque en las versiones anteriores no la va a tener no la tiene nos dice acá en la descripción que creas una nueva aplicación Java obviamente Java estándar en este caso que está dividida en múltiples módulos utilizando la especificación JDK9 y bueno aquí utilizamos bueno él utiliza un script esto ya es propio de NetBeam utilizando la herramienta ANT una herramienta que permite a este tipo de ideas hacer varias tareas como por ejemplo detectar errores ejecutar compilar que esto pues es una gran ventaja si lo das manual o un poquito más ingorroso entonces usted le da siguiente le pregunta pues lo típico el nombre del proyecto la localización y hay algo importante plataforma o platform aquí de entrada está configurado con JDK9 en mi máquina yo tengo Nervin 8.2 trabajando con JDK8 y este es otro Nervin recordemos que podemos tener varios y esto nos permite hacer pruebas para que no se nos dañe obviamente la configuración que tenemos en el ID que utilizamos para nuestras aplicaciones entonces dejamos por defecto le damos finalizar y ahí creamos nuestro primer en este caso proyecto en este caso se llama 2 módulos en forma modular entonces como nos hablan de módulos lo primero que debemos crear en este caso son módulos yo le doy aquí clic derecho le doy la opción nuevo new le digo módulos y me pregunta entonces el nombre del módulo le voy a colocar en este caso para módulo primero primer módulo segundo tercero igual vamos a hacer cuatro módulos le doy finalizar y él me crea entonces el módulo el primer módulo luego le voy a crear otro módulo segundo módulo fíjense que aquí de entrada tenemos ya el archivo de configuración aquí nos va a crear un archivo que se llama módulo info.java este módulo info.java que va configurando lo que tiene que ver con la accesibilidad entre los diferentes paquetes la estructura del módulo bueno nos crea aquí una carpeta clases y nos crea el famoso paquete por defecto y la librería que viene siendo por defecto esta nota de cada nueve pero ahí podríamos cargar todas las librerías posteriores de base de datos framework y cualquier otro que requiere que necesiten voy a crear entonces los paquetes entonces para eso voy a colocar el primer módulo le digo new java packets entonces voy a colocar un paquete voy a colocar un paquete voy a colocar entonces el nombre del paquete lo hago paquete 1 me lo creo le voy a crear otro segundo paquete paquete y ahí tenemos entonces en el primer módulo paquete 1 y paquete 2 en el segundo voy a hacer lo mismo voy a crear otros paquetes y miramos entonces la dependencia bueno acá entonces se nos pasó el paquete 3 para el módulo 1 pero lo podemos mover para el segundo módulo moverlo acá ahí está y luego le damos el otro paquete ok listo listo ya tenemos nuestros paquetes y ahora que hacemos bueno crear clases o crear en este caso tipos o sea paquete 1 le voy a a crear pero entonces antes de crear esto vamos a mirar entonces como especificar la dependencia normalmente para indicar por lo menos que un módulo requiere de otros paquetes de otros módulos entonces hay que indicarlo por la dependencia que debe haber entre ellos para eso por lo menos yo voy a en este caso indicar que el primer módulo requiere del segundo módulo entonces para eso utilizamos una palabra requerido que requiere y ahí entonces le debemos indicar que paquetes en este caso o que módulos requerimos entonces para eso también hay que tener en cuenta que en el módulo segundo yo debo exportar porque cuando tenemos que exportar es prácticamente como decirle en el módulo que paquetes están disponibles para que otros módulos puedan usarlo te voy a utilizar acá que este requiere ok y bueno todavía el módulo aquí ah bueno la S que está mal escrita ok listo aquí estoy diciendo entonces desde desde el paquete el primer paquete perdón del primer módulo que requiere del segundo módulo ya ahí estoy haciendo una dependencia gráficamente acá hay una opción que dice graph esto es lo que se miraría aquí tenemos el Java.base como les decía el Java.base en este caso se refiere al módulo base que tendría esta nueva versión y que no depende de ninguna la flecha que llegan a él indican de que entonces todos los módulos que se creen debajo de él dependen del Java.base y a su vez entonces aquí tenemos la dependencia el primer módulo depende del segundo ahora en el segundo yo debo decirle en el archivo de configuración qué paquete va a usar el módulo el módulo primero entonces para eso utilizo la palabra sport sport indica entonces qué paquetes voy a exportar o voy a colocar disponible aquí por aquí nos comentaba que se quedó por mal alguien más tiene problemas con la pantalla por favor escríbanme aquí en el chat hay problemas de pantalla no se ve bien se ve bien ok perfecto ok ok perfecto comentaba de que en el módulo segundo yo debo indicar qué paquetes van a estar disponibles para el módulo primero para eso utilizo la palabra sport sport e-x-p-o-r-t-s seguido de los paquetes en este caso voy a decirle que va a estar disponible el paquete 3 y tenemos ok algo importante cuando yo coloque mis paquetes dentro de los módulos los vaya a exportar esos paquetes no pueden estar vacíos porque me sucede lo que me está sucediendo ahora que marca aquí una advertencia voy a crear dentro de un paquete una clase en este caso una clase típica por lo menos vamos a crear una clase que se llame persona y a esa clase persona entonces le creamos los atributos típicos le creé dos atributos nombre y edad y voy a crearle los métodos el Nervin tiene una característica que se llama refactoring que permite crear estos atributos los métodos que hacen parte de los atributos de manera directa utilizando la opción campos intasulados el refactoring me genera automáticamente los métodos listo y ahí tenemos la clase persona entonces digamos para ubicarnos bien tenemos dos módulos el primer módulo se llama primer tiene un paquete tiene dos paquetes paquete uno paquete dos y en la configuración del módulo yo le dije de que ese módulo depende o requiere del módulo segundo en el módulo segundo tenemos dos paquetes paquete tres paquete cuatro en la configuración del módulo yo le estoy diciendo export export el paquete tres y dentro del paquete tres hay una clase que se llama persona me regreso al módulo y entonces voy a crear la clase principal recordemos que en Java puede haber una clase principal para que nuestro programa se ejecute entonces lo que voy a hacer es la clase principal que use la clase persona que está en el módulo segundo en el paquete tres veamos como se viene bien entonces en este caso creamos nuestro clase creamos el método main entonces lo que yo voy a hacer ahora es crear una variable distancia y la clase persona está ubicada en el módulo segundo en el paquete tres entonces en este momento la visibilidad o la accesibilidad debe estar disponible porque ya yo he configurado los archivos les he dicho pues para eso voy a crear entonces la variable distancia recordemos que en este caso debemos tener en cuenta la anotación punto para acceder a la clase persona entonces como tenemos un paquete tres este paquete tres y luego del punto me va a mostrar los elementos que están disponibles que sean públicos en este caso persona declaro una variable instancia p que sea igual a new y nuevamente viendo la sintaxis de java para declarar instancias colocamos la referencia pues ahí tenemos ya eh creado el objeto y entonces a partir de ahí puedo manipular el objeto p entonces puedo en este caso eh configurar el nombre colocarla aquí rápidamente le configuramos entonces los atributos a ese objeto y luego entonces le hacemos una sentencia de salida en pantalla en este caso voy a utilizar la típica system.ln y utilizando entonces el objeto y los métodos get en este caso get nombre y get edad visualizamos la salida y ejecutamos a ver si está todo ok si no genera ningún problema de formulación nombre y la edad listo entonces aquí este vamos a ejecutar bien cuando estoy ejecutando por primera vez él me va a preguntar que indique dónde está la clase principal en este caso la clase principal se ubica en el módulo primer módulo paquete 1 y el nombre de la clase principal le doy ok él hace la compilación y nos va a mostrar los valores que explica en el código nombre igual Jorge y edad igual 30 o sea aquí ya queda evidenciado pues lo que es la accesibilidad o la dependencia pasa por lo menos si yo declaro en el paquete 4 la clase o una clase que se llame automóvil la clase automóvil le voy a declarar dos atributos rápidamente marca modelo y le voy a hacer rápidamente los métodos get y set para ver entonces el tema de qué sucede cuando yo intento acceder a esta clase que está en otro paquete pero que yo no le he dicho o no le he no la he exportado para ser usada entonces me voy a la principal y lo que voy a decirle es nuevamente crear otro objeto en este caso yo sé que que el objeto la clase automóvil está en el paquete 4 en el paquete 4 punto entonces aquí nos dice que el paquete no existe es decir aquí no lo está no lo está reconociendo no hay accesibilidad debido a que yo no lo he colocado dentro del archivo de configuración entonces yo le voy a decir acá que exporte también el paquete 4 va a sacar 4 ya no tenemos un error entonces va a sacar y inmediatamente me trae la clase automóvil o sea aquí queda entonces he demostrado el tema de la accesibilidad o menos dicho, de que los tipos públicos pueden ser restringidos y eso pues nos da un nuevo nivel de control en nuestra programación y obviamente en las posibilidades que se pueden hacer con esta nueva característica de Java no se me indican como voy de tiempo ¿Cómo estoy de tiempo? Aún te quedan todavía 5 minutos Ok, perfecto Entonces les decía que bueno, esta nueva característica permite de que podamos hacer un uso más óptimo, por así decirlo, de nuestra programación y las posibilidades son obviamente limitadas pues ya dependiendo de nuestros requerimientos que podamos hacer algo en la exportación vamos a mirar si es en la línea no está permitiendo hacerlo en la misma línea bueno, como les decía son características que están todavía en implementación en los IDEs y pues suceden este tipo de cosas digamos está pensado que si se puede hacer de aquí no está marcando con error puede hacerlo línea por línea bien, entonces esto digamos era lo que tenía para presentarles hay muchas características les recomiendo aquí un libro nos vamos a mostrarlo aquí rápidamente este libro se llama Java 9 Revealer es un libro reciente PDF donde se exploran estas características ahí pueden pues explorar porque digamos hay muchos aspectos todavía de esta versión que tienen que ver por ejemplo cómo manejar la console de JCL cómo manejar las nuevas características de otras herramientas que nos trae JDK cómo integrarlo con los IDEs entonces este es un proceso que apenas inicia por así decirlo y esto podría ser un abre bocas para invitarlos a la comunidad Java latinoamericana a explorar estas nuevas características del lenguaje ya va a ser mantenido pues como un lenguaje dentro del ranking a nivel mundial allá dentro de los normalmente siempre está dentro de los tres primeros y pues puede esta nueva característica ser adoptada en los nuevos desarrollos de nuestras aplicaciones empresariales y esa es digamos la idea pues con esta charla darle un abre boca aquí en la presentación tenemos la dirección aquí por acá si me están viendo la pantalla ¿no? ¿se alcanzan a ver la imagen? ¿el slang? sí sí lo estamos viendo perfecto entonces ahí hay un correo para que si de pronto tienen ya algunas consultas en particular pues me pueden escribir y yo como gusto las atiendo igual pues habrá el espacio ahora de preguntas pero solamente algunas preguntas que no hace tiempo pueden vamos a agradecerles a todos por por y bueno estoy entonces atento a la actitud ok ok tenemos tenemos algunas preguntas todavía tenemos un poquito de tiempo por aquí Alex nos hizo muchas preguntas vamos a contestar algunas ¿cuáles son las principales diferencias entre O9 y los módulos de OSGI OSGI? ¿se puede repetir? ¿cuáles son las diferencias? ¿cuáles son las principales diferencias entre este nuevo sistema de módulos en Java 9 y los módulos de OSGI? OSGI no conozco que eso es OSGI pero digamos el sistema de módulos el sistema de módulos que estaba se ha usado en otros lenguajes por mi experiencia personal pues muy de pronto que no han salido de circulación como personas más y otras adopciones como DELFI y otros lenguajes de pronto no están comerciales básicamente digamos lo que lleva la razón principada por la cual creo ha sido uno para organizar un poco las dependencias a las relaciones entre los diferentes paquetes y los diferentes miembros de los paquetes y también para darle al programador control sobre la accesibilidad y mejorar también el tema de los errores que pueden suceder en tiempo de ejecución cuando estas dependencias no se presenten es un poco digamos una nueva forma de organización de hecho pues JADK pasa a ser organizado por módulos y eso merece también un espacio también de disertación y de estudio porque se viene de una presentación monolítica y se pasa a una presentación de módulos entonces eso también pues va a impactar seguramente nuestros proyectos futuros que se desarrollen con esta versión Ok nos pregunta también Alex ¿qué implicaciones habría si queremos usar microservicios pero con este nuevo sistema de módulos? Bueno es algo muy importante los servicios también están contemplados que se puedan programar utilizando los módulos las características de módulos Java 9 bueno no hubo tiempo aquí para mostrar porque más que todo estoy mostrándolo pero lo que yo podría decir de lo que estoy digamos en el proceso también de aprendizaje de estas características nuevas es que más que todo da un mayor control desde el punto de vista de poder indicar que servicios están o no disponibles entre los módulos y a su vez entre los paquetes el impacto más que todo es en la organización y en el control el programador le puede dar a sus dependencias y a los códigos fuente que vaya desarrollando en este caso también área de servicios ok otra pregunta a tu apreciación consideras que productos como los de LifeWrite o IBM adoptarán este nuevo sistema de módulos pronto bueno lo que yo podría decir es que por lo menos en la parte de lo que es la especificación abierta el proyecto OpenJDK ya lo está ofreciendo hay un proyecto que se llama GSO que está en desarrollo que tiene el soporte de Oracle y esto pues es un inicio ya va como lenguaje pues han salido otras propuestas de lenguaje pero sigue posicionado yo consideraría por lo menos las siguientes versiones de las aplicaciones sería una característica de explorar obviamente hay que esperar un poco desde el punto de vista de las pruebas de la estabilidad de estos módulos que siempre es una característica nueva que nunca se ha explorado pues obviamente van a surgir de pronto algún tipo de ajustes posteriores pero la forma como cual se está proponiendo considero que es una forma de flexibilización en nuestro desarrollo que puede ser adoptado a los nuevos requerimientos que puedan tener nuestras aplicaciones por ejemplo aplicaciones ya no aplicaciones de estas como de escritorio sino aplicaciones en la nube donde en el caso de IBM se sigue apostando por el uso de estos lenguajes como Java bueno muchas gracias a ti muchas gracias a toda la audiencia y bueno si esperan que se les comparta los likes y el video para que lo puedan ver en diferido y bueno muchas gracias por esta oportunidad y que el evento siga siendo un éxito yo voy a estar también las próximas horas conectándome y dar algunas charlas que continúen en la agenda muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos